Y así te canta Freddy Vázquez Qué bonito va cayendo agüita del cielo Los dos mojaditos con el aguacero Cada vez que llueve más y más me acuerdo Caminando, caminando por una pradera ¡Ay, ay, ay, Cholita! Caminando, caminando por una pradera Caminando, caminando por una pradera Con su chalecito ella me abrigaba Y el aguacerito le daba y le daba Con su chalecito ella me abrigaba Y el aguacerito le daba y le daba Agüita de la congona, remedio pa'l corazón Si me dieras un poquito no sentiría aflicción Agüita de la congona, remedio pa'l corazón Si me dieras un poquito no sentiría aflicción Agüita de la congona, remedio pa'l corazón Si me dieras un poquito no sentiría aflicción Agüita de la congona, remedio pa'l corazón Si me dieras un poquito no sentiría aflicción ¡Ay, ay, ay, morenita! ¿Por dónde estarás? Seguro, seguro engañándome ¡Tacen tocándome, cojudo! Morenita, ¿por dónde estarás? Morenita, no te puedo ver Morenita, ¿por dónde estarás? Morenita, no te puedo ver Me da mucho que pensar Que no me puedas querer Me da mucho que pensar Que no me puedas querer Y para que lo bailes En la esquina te voy a esperar Para saber ahora de ti En la esquina te voy a esperar Para saber ahora de ti Que me digas sí o no Para no sufrir así Que me digas sí o no Para no sufrir así Ay, si tú supieras comprender Lo que sufre un enamorado Ay, si tú supieras comprender Lo que sufre un enamorado Venitas por el amor Venitas por el amor Al no encontrarse a su lado Venitas por el amor Al no encontrarse a su lado A una vela encendida Viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo A este amor que te tengo Ni con la muerte se acaba A una vela encendida Viene el viento y se lo apaga A este amor que te tengo Ni con la muerte se acaba Espinoza Estudios No hay más Morenita, ¿por dónde estarás? Morenita, no te puedo ver Morenita, ¿por dónde estarás? Morenita, no te puedo ver Me da mucho que pensar Que no me puedas querer Me da mucho que...